El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, fue elegido como secretario de la Federación de los Llanos, Fede Llanos, y como presidente de la Comisión Minero Energética. Una vez reactivamos el tema de la federación, son seis federaciones que conformamos la Confederación de Diputados. Nosotros hacemos parte de la Federación de los Llanos, en el caso del Meta, Casanare, Arauca, Bichada y Baupés. Entonces, allí le solicité el respaldo a esos departamentos para poder ser el secretario general de esta federación, lo que nos va a permitir estar los cuatro años de manera constante en este proceso. De la misma manera, en el día de ayer se llevó a cabo la reunión de la Confederación, las seis federaciones, la de Atlántico, la de la Amazonía, la de los Llanos, la del eje cafetero. Se reúne, se crea la Confederación de Diputados, y allí, gracias a Dios, y a ese voto de confianza, he logrado quedar como presidente de la Comisión Minero Energética. Cada vez que es importante, en el caso de los departamentos productores, en el caso de las políticas para el Departamento de Arauca, en esta iniciativa nacional, va a ser fundamental poder hacer seguimiento, poder conformar mesas de trabajo, como le plantea a la Confederación. Y de tal manera que esto nos permita, de primera mano, hacerle el seguimiento, de primera mano generar participación en esa política que ha planteado el Gobierno Nacional, como una política estratégica que tiene que ver con el tema minero energético. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que como presidente de la Comisión Minero Energética, se reunirá con los diputados de los departamentos productores de petróleo para trazar una agenda de trabajo. Allí, como presidente de esta comisión, muy seguramente se estará conformando por algunos diputados de los demás departamentos productores, donde vamos a trazar una agenda, y a la cual les he querido pedir a la Federación de los Llanos, que tengamos una sesión descentralizada de todas estas asambleas en el departamento de Arauca. Estamos trabajando en área de construir un derrotero de región, de fortalecer el departamento de Arauca, pero entendiendo que hay que hacerlo de manera mancomunada y generando liderazgo para crear la gobernanza, junto con el señor gobernador, alcaldes, diputados, en el caso de los concejales, y obviamente la comunidad en general tendrá que ser partícipe de estos diálogos. El líder político manifestó que por el momento se está coordinando si se puede realizar esta reunión en el departamento de Arauca. Bueno, estamos en eso porque las dificultades son complejas, la planificación obedece a esas fluctuaciones, digámoslo así, de los techos de la pandemia, pero estamos prestos a seguir trabajando. En este momento estamos en el proceso de actualización de los estatutos, de legalización de las nuevas juntas, el hecho de estar en la dirección de la Confederación, pues para mí es un honor cada vez que me dieron ese voto de confianza, y estamos haciendo el ejercicio que nos corresponde, fuimos elegidos para eso, para generar condiciones estratégicas de acercamiento hacia el departamento de Arauca. No solamente nosotros tenemos que pensar en que el ejercicio es solo el departamento, hay que pensar en la construcción de región y hay que pensar que eso nos beneficia y nos fortalece a todos. Por el momento se está realizando la legalización de las juntas que fueron electas para que tenga su validez. En estos días las tareas que quedamos es generar la legalización de estas juntas, de las que se han elegido en las asambleas, y efectivamente buscar los espacios idóneos dentro de una agenda que nos permita hacer ese recorrido departamental y sobre todo en el tema de región, para constituir una asamblea descentralizada que, como les dije, la estoy solicitando que sea aquí en el departamento de Arauca. Por último, señaló que los diputados son los representantes de la comunidad y de los diferentes gremios ante los gobiernos. Definitivamente los diputados tenemos una tarea y es representar los espacios sociales, comunales, gremiales del departamento. Somos voceros y que hay que estar inmersos en esa dinámica política. Decisiones que se toman en el gobierno central están sujetas a esas decisiones regionales y departamentales y ahí radica la importancia de tener ese liderazgo que permita llevar la vocería de esos gremios que componen la sociedad, en este caso la sociedad araucana, o lo que estamos hablando de la Federación de los Llanos, en el caso de los departamentos del Meta, el Casanare, Arauca, Bichada y Baupés. Es fundamental tener esa posibilidad de estar en estos espacios donde se toman decisiones, de llevando las iniciativas de los gremios, exigiendo realmente la devolución de la moneda, como yo lo he dicho. Nosotros los araucanos en su momento le aportamos al país y, por qué no decirlo, el país debe aportarle también a una región que lo amerita, que lo necesita, como es el caso del departamento de Arauca. Si no avanzamos en la búsqueda de estos espacios, difícilmente podemos llevar a cabo, o por lo menos hacer sentir lo que queremos nosotros los araucanos. De ahí es la importancia que se ha dado con la decisión que tomó la Confederación, de permitirme ser el presidente de la Comisión Mineroenergética, de tal manera que muy seguramente en una agenda de trabajo, de concertación, de gobernanza, como lo he expresado abiertamente aquí desde la Asamblea, vamos a tratar de generar estos espacios. Es la primera vez en la historia de Arauca que un diputado de esta región del país queda como presidente de la Comisión Mineroenergética a nivel nacional. La Comisión Mineroenergética